Luego de que la semana pasada padres de familia de niños con cáncer se manifestaran a nivel nacional debido al desabasto de medicamentos oncológicos, el obispo de la diócesis Cancún Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, lamentó la situación que atraviesan estas familias. El religioso dijo que es una pena las declaraciones vertidas por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues el problema del desabasto es que es real y además fue ocasionado porque las autoridades rompieron compromisos con las farmacéuticas antes de tener una solución de abasto. Es una pena muy grande la interpretación que dio de su secretario de salud, que era como una especie de conjuración para dar un golpe de estado. Realmente es tan penoso, tan increíble, tan inaceptable por no querer aceptar la realidad y decir, bueno pues, ya se han hecho muchas investigaciones por muchos periodistas y ya se sabe qué pasó que con las farmacéuticas rompieron los contratos. O sea, el sistema de este gobierno es destruir lo que ya está hecho, ¿no? Porque estaba corrupto. Destruyó el aeropuerto y eso es, digamos, lo típico. Destruir todo lo que estaba hecho. Destruyó el seguro médico, digo, el seguro popular y destruyó muchas otras cosas. Antes de tener la solución, destruyó el sistema de compra, de venta y de distribución de medicinas con las farmacéuticas. Y ahora, pues, se dan cuenta que no es tan fácil con otras y que no va a llegar tan rápido y a tiempo. Dijo que el modelo del gobierno actual parece ser la destrucción de lo que ya existe, pero no siempre garantiza una solución, por lo que ahora no quieren reconocer su ineptitud para adquirir los medicamentos. Simplemente tienen que reconocer su ineptitud para gestionar compra y venta de medicinas a su debido tiempo. Y no lo van a reconocer y andan queriendo a través de la ONU y a través de lo que tú ya sabes, ¿no? Todo el mundo sabe la verdadera información. Y bueno, pues ya, destruyeron ese sistema sin construir otro. Es como querer decir, esta casa tiene goteras, vamos a tumbarla y a construir otra en vez de tapar las goteras. Ese es el sistema del gobierno actual en todos los campos. Ojalá que eso les haga reaccionar y que no sigamos con los problemas en otras áreas. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.